¿Qué es el gran acontecimiento literario anualmente en México, en el país? Y pues es un lugar de encuentro de editores, de escritores, de científicos, de humanistas, de historiadores, politólogos, en fin, un súper gran evento. Desde luego, la cultura y la promoción de la cultura son fundamentales para aumentar la conciencia, para mejorar las ideas, para afinar los debates. Y pues el libro, los libros, las publicaciones son lo más importante para poder abonar. Creo que la democracia mexicana, primero es un gran acontecimiento, que muchas veces en su historia había tenido un sistema político democrático. De hecho, creo que no alcanzamos todavía a cumplir ni siquiera dos décadas y media, sumando toda nuestra historia independiente. Por lo tanto, es una democracia muy joven. Es una democracia que recibió en el inicio de su establecimiento un impulso muy fuerte por parte de la sociedad civil, de los grupos más informados y más ilustrados de la sociedad, pero que por desgracia han perdido unidad y han perdido capacidad de influir en esa democracia, tal y como se ha configurado más recientemente. Y yo creo que eso es muy importante para reflexionar y para recuperar. En el ámbito de la clase política, yo creo que hay necesidad de una reforma del sistema de partidos para que tengan mayor apertura hacia la ciudadanía. Desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que es necesaria, imperiosa, una reforma de los medios de comunicación, porque sin medios de comunicación que transmitan instrucción, no solo entretenimiento, no va a crecer la instrucción de la ciudadanía. De por sí tenemos un sistema educativo muy deficitario para formar ciudadanos, ya no se diga técnicos, ya no se diga universitarios, sino simplemente para que el promedio del ciudadano mediano, como le llamamos los politólogos, tenga un nivel de instrucción lo suficientemente enriquecido para poder tomar las mejores decisiones como elector o como participante. Yo creo que la libertad, el tener la conciencia de que al elegir nuestros gobiernos y al definir nuestra vida política, actuamos en función de lo que queremos ser. Y no hay nada más importante en la libertad que la posibilidad de afirmar lo que se quiere ser. Falta mucho para aprender a hacerlo. Creo que falta mucho todavía para que lleguemos a una etapa en la que esa idea, que creo que está en los sentimientos de la gente, sea una idea con más vigor y con mejores realizaciones. ¡Gracias!